Si en tu teléfono no está funcionando, la pantalla siempre activa cuando le dan un toque a la pantalla, es porque está desactivada. ¿Cómo se activa? Pues ingresamos a nuestro teléfono, ingresamos por las opciones de configuración, ingresamos por pantalla principal y fondo de pantalla y vamos aquí donde dice mostrar siempre en pantalla y simplemente aquí está desactivado, lo activamos, esconden ustedes el fondo que ustedes quieran o la animación que ustedes quieran o la personalizan y luego salen y bloquean pantalla, bloqueamos pantalla, le damos un toque y ahí ya quedó activada. Dele manito arriba si no lo sabías, coméntalo y dame un mega like y muchas gracias.